Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús Las cadenas que me ataban, juntas con poder seros Y mi copa llena está, llena está Y mi copa llena está, llena está De la sed que te desciende, desde el globo celestial Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús Las cadenas que me ataban, juntas con poder seros Y mi copa llena está, llena está Y mi copa llena está, llena está De la sed que te desciende, desde el globo celestial Y mi copa llena está, llena está Y mi copa llena está, llena está